¡Hola chicos! ¿No saben la alegría que me da que estén nuevamente en mi aula virtual? Ahora que ya están todos quietecitos y calmaditos, vamos a comenzar con nuestra clase. Como la frase lo dice, el conocimiento es poder. Así que tiene que educarse, tiene que aprender para ser poderoso. Hoy vamos a trabajar la desviación típica de una variable más una constante. ¡Ánimo chicos! Podemos hacerlo juntos. Así que sin mucho hablar, ¡comenzamos! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 Podemos ver! ¿Y qué pasará con la despiación típica de los datos demmm? Y, cuando el salario actual se aumenta fuera de 60dlares. El salario actual se aumenta fuera de 60doolares. Voy a hacer lo mismo en ambas columnas y lo encuentro. Para la respuesta D, voy a calcular la diferencia de los datos menos la media de 20 y luego este valor que voy a elevar al cuadrado. Para encontrar la diferencia de los datos menos la media. Esta me da como resultado 4.2. Voy a repetir el mismo proceso en la siguiente columna de datos menos. Y observo que también obtuve 4.2. ¿Qué significa esto? Bueno, que no hubo ninguna afectación. Si el aumento fuera de 60 dólares, entonces la desviación típica sería igual a la calculada para el salario anterior, o sea, de 4.2. Y con esto ya hemos resuelto nuestro problema inicial. Espero haber sido clara. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, les invito a que me escriba al canal. Intentaré responderle lo más pronto posible. Cuídense, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. , hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.